... Mumbai, la mega urbe. En la metrópoli costera viven más de 20 millones de personas y se acusa la falta de espacio. Más de la mitad de sus habitantes viven en barrios precarios. Pero Mumbai también ofrece un increíble espectáculo natural. 30.000 flamencos acuden anualmente al Tane Creek, la gran bahía de Mumbai. Las aves llegan del estado vecino de Gujarat e incluso del cercano oriente. Desde el año pasado, la parte norte de la bahía es una zona protegida. Sus densos bosques de manglares solo son accesibles en barca. El biólogo marino, En Basudeban, trabaja en la oficina forestal. Es el responsable de la conservación de los bosques de manglares. Durante las mareas primaverales, toda la zona está cubierta de agua salada. Bajo estas condiciones, otras plantas y árboles no pueden sobrevivir. Pero los manglares tienen mecanismos de adaptación especiales. Si no fuera así, aquí no habría nada. Los bosques de manglares de Tane Creek albergan una gran variedad de flora y fauna. El alimento abunda. Los flamencos se nutren de algas que crecen en el barro y quedan al descubierto en la baja mar. Y de larvas y cangrejos que se esconden en el sieno. Los manglares también son zona de desove de peces y crustáceos. Pero no todo es paradisíaco en este biotopo en pleno Mumbai. En muchos lugares, la falta de instalaciones sanitarias y aseos provoca que las aguas residuales fluyan directamente al mar. Al igual que plásticos y otra basura. Eso afecta a los manglares al ahogar sus raíces. El frágil equilibrio ecológico se ve alterado. Estamos tratando de coordinar a todos los implicados, también a los responsables municipales, para atajar seriamente estos problemas. Estoy seguro de que en unos años esto cambiará. Necesitamos depuradoras de agua. No una, sino varias en diversos puntos estratégicos. La contaminación ambiental no es la única amenaza. Los asentamientos ilegales suponen un gran problema en todo Mumbai. En algunos lugares se destruyeron manglares para crear espacio habitable. Makrant Guttke y su equipo son responsables de la vigilancia de los manglares de Mumbai. Utilizan mapas e imágenes vía satélite para determinar la ubicación y la extensión de los bosques de manglares. A veces recurren a medidas extremas. A principios de año y tras una larga disputa legal, destruyeron un asentamiento ilegal en la zona de manglares. En los últimos cuatro años, Guttke ha ordenado derribar cerca de 3.000 chozas, lo que le valió el apodo de El Demoledor. Siempre me preguntan por qué no muestro más humanidad ante las personas cuyas chozas son demolidas. La población crece de forma explosiva y se destruyen los manglares que protegen la ciudad. No podemos permitirlo. En la zona protegida, la oficina forestal trabaja codo a codo con la sociedad alemana para la cooperación internacional para preservar la bahía de Tanne Creek. Se crea un centro de información y un parque. Además, la agencia alemana apoya una iniciativa para impulsar a las empresas cercanas a cooperar en la protección de las especies. Algunas empresas participan, pero los iniciadores se quejan de que convencerlas no es fácil. La oficina forestal considera que la salud de los manglares es la clave para la supervivencia de la ciudad. Por eso, sus empleados tratan de reintroducir especies de manglares locales que estaban en peligro de extinción. Ya se pudo recuperar y cultivar 15 especies. Sema Atkaonka lleva a cabo regularmente campañas de concienciación en la zona. Los manglares son el seguro de vida de Mumbai, nos procuran mucho oxígeno y es responsabilidad de todos proteger los árboles. Muchos habitantes de Mumbai aún no son conscientes del tesoro que poseen. Hoy ha llegado un grupo de escolares que observan por primera vez a los exóticos pobladores de la bahía. Y parece que los flamencos no son lo único con lo que disfrutan los jóvenes visitantes. Gracias. 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 Gracias.